Estamos con Jimena, decime que lo mejor del show de Lady Gaga fueron los Rolling Stones. Te estaba leyendo la mente porque ya sabía que me ibas a decir, fue lo mejor. Sí, y esta particularidad, ¿no? Estaba jugando. Él dijo, ¿sabés qué? Yo me meto acá, participo y juego. Bueno, él seguía al ritmo. Y un temazo, ¿no? Había alguien me dijo, ¿está paviando? me preguntaron. Dije, no, no, no creo. No creo que en su casa no tenga una batería. Pero... Se hizo como un juego. Claro, se sumó... Y el tema es un temazo, ¿no? Porque tiene que ver con... Totalmente. Con cuando uno... Vos sabés que cuando yo lo estaba viendo en casa me acordé de vos en este momento, te lo juro, ¿eh? Y dije, Bonelli me va a hablar de los Rolling porque sin duda fue el mejor momento, ¿eh? No solo lo decimos nosotros, lo dicen todos los medios de todo el mundo, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto que fue organizado por Global Citizen, que es una ONG, y también organizado por la Organización Mundial de la Salud. Claro. Así que la plata... Y recaudaron mucho dinero, ¿no? Muchísimo. Y la plata no solo entonces va para Estados Unidos, sino que también va para la Organización Mundial de la Salud. La cifra te la leo, porque viste que yo meto la pata con los números. 128 millones de dólares han recaudado, ¿eh? Mucha plata, ¿eh? En un festival que duró al menos ocho horas, en el cual participaron más de 100 artistas de todo el mundo. Y llumeamos las casas también. Stevie Wonder. Viste que linda la casa de Lady Gaga, espectacular. Bueno, festival que arrancó con Lady Gaga, que es la madrina de este festival, junto con Chris Martin, el ex Coldplay. Acá está Stevie Wonder, que también la rompió. Bueno, creo que todos la rompieron a su manera. Paul McCartney hizo una versión de Lady Madonna rara, ¿no? ¿No te gustó, Paul? No, sí, me gustó, me gustó, pero me gusta la versión original, ¿viste? Sí, a mí me gustó todo. Pero además estuvo muy sentido lo que dijo previamente, ahí lo temo, ¿no? Justamente aparecieron imágenes de todas las personas que trabajan en la salud. Claro, y él habló de que su madre, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, colaboraba con hospitales. Dio un mensaje. Fue muy sentido. Para mí estuvo buenísimo, Elton John también. Bueno, estuvieron todos los mejores del mundo. Yo me puse a googlear a dónde vivía Maluma, porque apareció Maluma en la casa. Ah, todo el mundo está con eso, ¿no? Espectacular. Y dije, ¿a dónde vive este hombre? Y es como medio un misterio. Para mí vive en Estados Unidos. Todo dice, no, en Colombia. Para mí vive en Estados Unidos. Yo me la jugaba que era Colombia, ¿sabes qué? Mirá, por el paisaje, por la vegetación. Cuando yo vi esto, dije, podría ser algún lado de Estados Unidos. Pues. Podría ser algún lugar de Colombia. No, ahora que veo. Pero yo vi el paisaje y dije, eso debe ser Colombia. Pero me volví loca pensando, ¿qué lugar? Digo, ¿será Cali? ¿Será Medellín? ¿Dónde es? No, dicen que es un lugar en Bogotá, una mega mansión en la cual vive con su mamá y su hermano. Veo casas muy importantes alrededor. Sí, la verdad que sí. A ellos, no, no. Bueno, les va muy bien. La Colombia rica, digamos. Sí, sí. Así que One World Together At Home fue realmente un éxito. Ahí está el hashtag Together At Home, que, bueno, recorrió todo el mundo este festival. Y Maluma, que ahí estaba acompañado por su vita. Bien. Está listo. Muy bien. Bueno, buenísimo. Es 128 millones de dólares. Bien. 128 millones. Vamos a ir a una...